Hoy muy contentos de tener este acceso terminado, porque realmente hasta desde los tiempos que veníamos de turistas, el acceso se ponía difícil. Disfrutando de esto que nos viene tan bien al pueblo, porque los días de lluvia se hacía imposible entrar o salir, o tenías una emergencia de salud, no entraban las ambulancias. Te doy un ejemplo particular, mi hijo de tres años con una convulsión, que un día de tormenta y fue realmente, rompimos el auto y ese recuerdo a hoy quedó en el olvido. Y pensar que otro chico que pase una necesidad de salir por ruta hacia el hospital o hacia algún lugar, no vuelva a pasar lo que nosotros vivimos hace tantos años. Si no fuese con una urgencia, el poder decir, bueno, voy a pasear o al supermercado, no quedábamos aislados en la localidad del sur. Agradecer a la municipalidad, al intendente, a esta gestión, poder haber logrado esto que tanto tiempo estábamos esperando. Nada más, muy agradecidos.